A trabajos forzados me condena mi corazón del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe, y de acero reclamo mi cadena. Ni concibe mi mente mayor pena que libertad sin beso que la trabe, ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia. ¿Paraíso sin ti? Yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia, porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia cadena perpetua de tu abrazo. Arrebátame. Amor, águila esquiva, mátame a desgarrón y a dentellada, que tengo ya la queja amordazada, y entre tus garras la intención cautiva. No finjas más, no ocultes la excesiva hambre de mí que te arde en la mirada. No gires más la faz desmemoriada y muerde de una vez la carne viva. Batir tu vuelo siento impenetrable, en retirada siempre y al acecho, tu sed eterna y ágil desafío. Pues que eres al olvido invulnerable, vulnerame ya. Amor, deshazme el pecho y anida en él, demonio y ángel mío. Tenía tanta necesidad de que me amaras. Que nada más llegar te declaré mi amor. Te quité luces, puentes y autopistas, ropas artificiales y te dejé desnuda, inexistente casi, bajo la luna y mía. A las princesas sumerias, cuando fueron quemadas con joyas rutilantes, les brillaban aún sus dientes jóvenes. Se quebraron sus cráneos antes que sus collares. Se fundieron sus ojos antes que sus preseas. Bajo la luna aún brillaban sus dientes, mientras te poseí, desnuda y mía. Atardeció sin ti. De los cipreses a las torres, sin ti me estremecía. ¡Qué desgana esperar un nuevo día sin que me abraces y sin que me beses! A fuerza de tropiezos y reveses, la piel de la esperanza se me enfría. ¡Qué agonía ocultarte mi agonía! ¡Y qué resurrección si me entendieses! Atardeció sin ti, seguro y lento. El sol se derrumbó, limón maduro, y a solas recibí su último aliento. ¡Quién me viera caer lento y seguro! Sin más calor ni más resurgimiento. Gris el alma y frustrada entre lo oscuro. ¿Cuándo tendré por fin la voz serena? Sencillo el gesto, la ansiedad cumplida. Sigilados los labios de la herida, mi pleamar cansada por tu arena. ¿Cuándo mi sangre trazará en la vena su ronda acostumbrada y consentida? Y unánimes, Irán corta la brida, el fiero gozo y la adorada pena. ¿Cuándo estará mi boca sosegada, suave el aliento, el beso compañero, compartida la gracia de la almohada? ¿Cuándo llegará el día verdadero en que me suelte ya de tu mirada para poder decirte que que te quiero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.